al hablar de una cadena de procesamiento vocal nos referimos a esa serie de plugins que están en nuestro rack de efectos en nuestro software para lograr el sonido que queremos en esa voz en específico puede tener diferentes propósitos pero en general tenemos un mismo objetivo hacer que la voz suene perfecta o lo más cercano a perfecta en nuestra producción musical y es lo que te voy a mostrar en este vídeo vamos a ver aclarando y tal como lo dice el vídeo es utilizando única y exclusivamente plugins de waves estará liberando otros vídeos utilizando plugins totalmente nativos y plugins de otras marcas para que veas cómo esto funciona con todos si no utilizas waves de todas maneras ve el vídeo porque los principios que vamos a ver aquí aplican exactamente igual para el resto de plugins porque no importa tanto la herramienta sino que tú sepas utilizar cada uno de los parámetros y entender cuál es la intención que hay para esa producción o para ese tema musical escucha esta voz la tengo en solo así es como suena en este momento sin aplicarle ningún efecto claro es una voz que ya está editada ya está corregida al menos en temas de afinación por ejemplo y también en el tiempo pero no hemos aplicado ningún proceso como ecualización ni compresión y diles ni saturación ni nada de eso escúchala como suena este chico si ahora si yo somos yo no sé una muy buena ejecución la verdad es que suena muy bien esa voz la parte de la música suena así que tampoco está mezclado esto no está absolutamente mezclado si lo observas no hay nada ni siquiera hay volúmenes pero ya suena bastante bien porque fue muy bien grabado claro al no al no estar mezclado faltan balances hay cosas que están muy fuertes hay cosas que están clipeando claro así es como está pero el objetivo en este momento es cómo vamos a hacer que la voz suene como nos gustaría que suene y únicamente utilizando plugins de webs ok te muestro por aquí lo que tengo lo primero que coloque es un ss el channel en esto con la intención de trabajar la parte de ecualización principalmente aunque también me puedo meter con el compresor en el caso del compresor utilizo más bien el cla pero puedo usar ambos o sea aquí no hay nada de que sólo puedes utilizar uno o nada nada de eso voy a encenderlo no he modificado nada vamos a ver si esto ya está alterando claro como te he dicho en otros vídeos esto no hay que hacerlo en solo pero yo lo haré en solo para que escuches exactamente qué es lo que está sucediendo la recomendación es hacerlo en el contexto de la mezcla para que realmente aplique como debe de aplicar si hay algo de afectación el sonido son hay un poco diferente vamos a ver qué podemos hacer generalmente qué hacemos con las voces bueno lo primero que yo haría es aplicar un filtro de graves porque no nos gusta del todo que hay ciertas frecuencias que se puedan meter y aunque ésta parece que es una grabación bien hecha y que no tenemos mucho de eso pues más vale hacerlo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar me gusta este ecualizador porque no estoy viendo el espectro sino que únicamente voy a elegir con mis oídos voy a filtrar la voz no sé que es el vídeo de la mente es para mí está en que me es de chicas y ahora si yo soy más grande y prácticamente está intacta y probablemente haya sonidos subsónicos que ya filtramos ya quitamos pero como decía desde un principio parecía que estaba bastante bastante bien solamente luego utilizar para los graves en la parte de agudos me parece que ahí está bien no le voy a mover y vamos ahora sí empezar a notar algunas cosas que le quiero hacer a la voz aquí no solamente empezar a aplicar porque quiero sino empezar a buscar algún sonido en específico para que funcione mejor yo noto que esta voz es un tanto aguda entonces trataré de no irme mucho a la parte de agudos porque podría exagerar y si darle un poco de más cuerpo para que funcione mejor pero tendré que compararlo con la mezcla ver cómo es que suena que voy a hacer entonces bueno no voy a mover este momento las bandas únicamente voy a incrementar los o disminuir las bandas y si noto que no me está funcionando entonces muevo la frecuencia en la que estoy vamos a ver qué tal los agudos los voy a dejar donde están vámonos a los medios a ver qué sucede lo que estoy haciendo y bueno tengo tres controles el primero es el volumen que tanto volumen estoy aumentando disminuyendo de esa banda de frecuencia el otro control que moví es la amplitud de la banda cuando ves un ecualizador gráfico alcanzas a notar qué tan amplia es la banda que estás afectando o la puedes reducir en este caso la hice un poco más grande para que me afecte un rango más amplio y el otro control que está acá es elegir en qué parte del espectro estoy es decir en qué frecuencia ando moviéndome no sleep cause if you do then you dream nightmares but I'll be there for everything just think of me I wish that you could see what I see you're so much stronger than what you think no sleep cause if you do then you dream nightmares but I'll be there for everything just think of me I wish that you could see what I see you're so much stronger than what you think ah ya le estamos dando un poco de más cuerpo ya suena como con más graves pero hay que tener cuidado porque como lo estoy haciendo en solo esa parte de graves que siento que ya estoy llenando es probable que estorbe con algún otro instrumento y siento que falta porque no tengo el resto de elementos pero bueno vamos a escuchar con el contexto de mezcla algo importante aquí es que ya ya como estoy metiendo más volumen me puede estar engañando porque suena más fuerte la voz con los cambios que le hice pero obviamente aumento de volumen no sleep cause if you do then you dream nightmares but I'll be there for everything just think of me I wish that you could see what I see you're so much stronger than what you think ya escuchando el contexto sí noté que le falta un poco de agudos entonces es por eso que aumente la banda de agudos y le redujo un poco la ganancia o la salida para que no me esté engañando tanto con el volumen y creo que más o menos ahí se mantiene parejo y se nota como ya la voz destaca un poco más por el tema de ecualización vamos a dejarlo ahí vamos a ver el tema del compresor y aquí donde a la voz a mí me gusta aplicarle bastante compresión y eso lo hago mucho con el ratio vamos a aplicar un ratio de 12 y que estamos haciendo con eso bueno le estoy diciendo cuánto quiero que comprima de la señal que se supera el threshold entonces quiero que sea bastante agresivo para que eso me permita controlarla y la voz no se esté moviendo demasiado entonces aquí la tengo así vamos a ver que me da cada uno de los controles un ataque bueno vamos a dejarlo como está y ahorita vemos que hacer i wish that you could see what i see you're so much stronger than what you think no sleep cause if you do then you dream nightmares but i'll be there for everything just think of me i wish that you could see what i see you're so much stronger than what i see you're so much stronger than what you think no sleep cause if you do then you dream nightmares but i'll be there for everything just think of me i wish that you could see what i see you're so much stronger than what i see you're so much stronger than what you think no sleep cause if you do then you dream nightmares but i'll be there for everything just think of me i wish that you could see what i see you're so much stronger than what you think no sleep cause if you do then you dream nightmares but i'll be there for everything Uno de los grandes poderes de la compresión en cualquier instrumento, pero en especial con las voces, es que al haber delimitado un montón su rango dinámico sin matarlo por completo, nos va a permitir colocarlo prácticamente en cualquier parte de la mezcla y que siempre suene consistente. Porque no importa lo que suceda con el resto de elementos, si ella se mantiene donde debe estar, no nos va a tragar a nadie, pero tampoco se va a quedar por debajo de nadie. Eso es uno de los grandes secretos o trucos para hacer que la voz siempre esté clara. Comprímela bastante para que entonces tú puedas colocarla donde quieras. Y en este momento creo que ahí está bien. Vamos ahora con el siguiente proceso que sea el Sibilance. Como yo aumenté agudos, el Sibilance lo que va a hacer es un Deezer, que hace que reduce ciertas vocales o ciertas frecuencias, más bien como las S o las Fs, para que ese sonido no destaque demasiado. Y aunque no noto un problema especialmente en esta voz, sí creo que nos puede ayudar para controlarlo únicamente. Lo voy a encender, lo voy a dejar con los parámetros que tiene por default, porque regularmente este plugin, que es de mis favoritos, lo hace bien con los parámetros de default. Ahí nos está mostrando cómo está reduciendo, cómo está aplicando la reducción de esas frecuencias. Y si queremos escuchar exactamente qué es lo que está reduciendo, podemos utilizar este monitor y se va a escuchar únicamente aquello que está afectando. Lo voy a poner en solo. Lo hace de manera muy puntual, únicamente esas, sin que sea muy agresivo y sigue sonando natural. Perdón, está bien. Ahí está. Y le quitamos a morir. Ahí está bastante bien, ¿no? Pasamos al siguiente proceso. La saturación. Aquí quiero hacer algo de énfasis, porque si tú escuchas la voz ya suena bastante bien. Y eso es algo muy importante, porque inclusive si yo le quitara los procesos que ya le apliqué, ya suena bastante bien. Mucha gente espera que la mezcla o que este tipo de cadenas de procesamiento sean las que hagan la magia. Pero esto no está diseñado para que haga la magia. La magia debe de suceder desde la grabación, desde la ejecución. Si tienes un buen vocalista, tienes una buena grabación, lo demás va a ser mucho, pero mucho más simple. Entonces, yo te recomiendo que te enfoques mucho en la parte de la captura y en la parte de la edición, la afinación, para que esto sea mucho más sutil, mucho más simple. Y vas a ver que casi cualquier cosa que hagas va a sonar bien. La saturación lo que va a hacer es que va a generar ciertos armónicos a partir de la distorsión de la voz. Es decir, un tipo de compresión que hace que se desprendan armónicos y suene mucho más llena la voz. Vamos a ver qué tanto necesitamos hacerle, porque nos va a dar volumen. Eso es algo que hay que cuidar mucho. No porque suene más fuerte o con mayor volumen suena mejor. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Trato de hacerlo sutil, pero se nota bastante. Voy a ponerlo en solo. Los principales procesos que yo noto en este momento es lo que hicimos con esta saturación y lo que está haciendo el compresor. Está siendo brutal. De hecho, ahora que lo pongo en solo, pareciera que estoy comprimiendo demasiado. Pero en el contexto de la mezcla, desde mi punto de vista, suena bastante bien. Entonces voy a reducir un poco más la saturación porque siento que sí me estoy pasando y se genera esa distorsión que también es agradable. Lo que intenta hacer es emular a algunos procesos, algunos procesadores físicos que se utilizaban anteriormente que le daban ese toque, ese color a los sonidos y que suena bien. Es agradable, pero no siempre es necesario. Vamos a ver qué tanto le puedo bajar. A él le está dando ese toque sin ser tan agresivo. Y finalmente, lo que vamos a utilizar son delays. Podríamos ocupar también, por ejemplo, reverbs y demás, pero yo prefiero personalmente utilizar más los delays para el tema de espacio. Y si con eso no es suficiente, bueno, juego con un poco de reverb. Pero primero intento con los delays. Tengo este, es el H-Delay de Waves. Y pues vamos a ver qué hacemos. Lo primero que haré, quiero un efecto muy cercano, no quiero algo muy amplio. Lo voy a poner en modo ping pong, que lo que hace es estar mandando ese retraso por los lados o en modo estéreo, por así decirlo. Y pues vamos a ver qué tanto voy a mover por aquí. Y vamos a irnos a unos 180 milisegundos, que es generalmente el parámetro que a mí me sirve. Lo puse en milisegundos en lugar de host o BPM. BPM es para yo establecerle a qué bit quiero que responda el delay, es decir, una velocidad específica independientemente de lo que esté sucediendo con la canción. Podría bien poner esos BPMs de acuerdo al proyecto. Está bien. Pero es lo mismo a que si yo le pongo el host. Si yo pongo el host, él detecta automáticamente en cuánto está, a cuántos BPMs está la sesión en la que estás trabajando. Y entonces el delay va a funcionar, va a dar redundancia en función a esos parámetros. Pero yo le puse uno en milisegundos para yo elegir específicamente cómo quiero que funcione el rebote. Lo que haría primero es que voy a bajar esto. Lo voy a poner totalmente en dry. Esto nos funcionará como si lo estuviéramos mandando por buses. De hecho, generalmente yo prefiero este tipo de efectos utilizarlos por buses. Pero para terminar en un solo canal la cadena de procesamiento, lo vamos a ver en el mismo canal. Pero yo recomiendo que sea mejor a través de buses. Lo que voy a hacer es que me voy a valer de esta perilla para elegir cuánto quiero del delay. ¿Qué es lo que haría si lo enviara a través de un bus? Vamos a ver ahí qué está haciendo. Creo que no debería ser prácticamente nada. No sleep, pues si túiko lo enviara a través de un bus? No sleep. Ya sé. No sleep, pues si túiko lo enviara a través de un bus? Le estoy reduciendo el feedback Porque siento que tiene mucho Este es un delay que personalmente considero Es muy bueno, pero también considero que es muy agresivo Apenas aumento la perilla Ya me aventó un montón de efectos Entonces voy a checar eso nada más A ver cómo estamos en feedback Creo que ahí ya lo dejamos bien Y también un poco de filtros Vamos a reducirle los filtros en la parte de graves y agudos Para no tenerlo tan agresivo El hecho de haber aplicado Los filtros me ayuda a que pueda aumentar un poco más El drive-wet Es decir, la cantidad de efecto aplicado Y que no sea tan agresivo Entonces yo te recomiendo hacer mucho eso con los delays No avientes las frecuencias completas Porque entonces se vuelve muy difícil de controlar En cambio si colocas filtros Para reducir un tanto el rango de respuesta De frecuencias Te va a ayudar bastante a aplicar un poco más de efecto Sin que te afecte demasiado Creo que más o menos ahí está Lo quiero escuchar en solo A ver qué es lo que está haciendo I wish that you could see what I see You're so much stronger than what you think No sleep Cause if you do Then you dream Nightmares But I'll be there for everything Just think of me Me parece que ahí está Es un ejemplo de cadena No es la única No es la única forma de hacerlo Pero es una que yo te recomiendo Utilizando únicamente plugins de waves Recuerda si no son plugins de waves Los que tienes Realmente funciona con todos Simplemente es más o menos llevar esa secuencia Metes ecualización Metes compresión Puedes meter filtros para los deezers O las frecuencias que no nos gustan Algo de saturación Y finalmente algo de delays O reverse Si fuera necesario ¿Se pueden hacer más cosas? Claro que sí Probablemente en otros videos Veamos otras cosas Pero por lo pronto Esta es una cadena de ejemplo Que te puede funcionar Descárgate las guías Que tengo en la descripción de este video Todas son gratis Dívate todas las que tú quieras Hay guías sobre cómo armar un home studio Sobre cómo ecualizar Cómo comprimir Hay un libro de producción musical Ese sí tiene costo Pero es la manera en que puedes apoyar el canal Y te vas a llevar un material Que literalmente vale oro Creo que eso es todo Y nos vemos en algún otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!